Estrategias de Marketing, episodio 96. Hoy vamos a hablar de velocidad de adaptación al cambio. Es una realidad, las cosas han cambiado en muy poco tiempo. Un montón de testimonios, un día de entrevistas con empresarios que queremos transmitiros. Estás en el podcast de Estrategias de Marketing con Marcos Alavega. Actualidad, entrevistas, emprendedores, ventas, herramientas, tendencias y, por supuesto, estrategias de marketing que nos ayuden a mejorar resultados. Empezamos. Estrategias de Marketing Hola, hola a todos. Acabamos semana y acabamos un día intenso de videoconferencias, entrevistas, llamadas. Mucha información y mucho contacto con un montón de sectores y de empresarios con distintas necesidades. Hoy me viene a la cabeza, porque lo he nombrado muchas veces, velocidad de adaptación al cambio. El mundo ha cambiado. Ha cambiado hace nada, a mediados de marzo, en el caso de España, en otros países un poquito antes, en otros países un poquito después. Acabo de hablar con un empresario de otros países, de la zona latinoamericana, de la zona de Chile, de la zona de Perú. Y estábamos hablando justo eso. Esto ha cambiado. Hay sectores que estaban vendiendo y ahora van a vender mucho más. O sea, que los niños se queden en casa hace que, por ejemplo, una tienda de juguetes inteligentes, de juguetes adaptados a niños, haya empezado a facturar mucho más. Porque, claro, los niños, al estar más tiempo en casa, consumen más ese tipo de producto. Pero es que no son solo para niños. Es que esos juguetes manuales que implican algo de destreza, de habilidad con las manos, de colocar puzles, de hacer temas que te exigen una cierta atención, se están vendiendo para gente mayor. La gente mayor los necesita. Está cambiando el concepto. Hemos de adaptarnos. Esta mañana hablaba con una empresaria del sector de seguridad en Barcelona. Pues eso, el sector ha cambiado. Ellos hacían unos sistemas de control de acceso a recintos de discotecas que ahora no tienen sentido. No hay discotecas. No están abriendo. O van a abrir con muchas limitaciones, con mucho menos personal. Pero, en cambio, por ejemplo, tienen un servicio que están desarrollando en estos días porque, claro, al no abrir, tienen un problema de ocupación de su negocio. Luego, tienen que vigilar contra la ocupación. Luego, su negocio ya de entrada ha cambiado. Ya no están vigilando para la gente que accede al negocio, sino para la ocupación. Pero, como hablaba y la hacía reflexionar, hoy en día estás vendiendo seguridad física, seguridad con personas, seguridad de acceso, seguridad. ¿Y por qué no indagar en la seguridad informática? En la seguridad digital. ¿Por qué no una empresa cambiar el punto de mira? Esas son algunas de las estrategias que hacemos cada día. Cada día en nuestro negocio. Que impulsamos, que asesoramos, que intentamos añadir nuevas ideas, nuevos puntos de vista. Porque, al final, se trata un poco de eso. O sea, que la cosa está como está y el tema es complicado y esto ha cambiado. Y hay sectores que van a subir muchísimo y hay sectores que van a bajar muchísimo. Hemos de adaptarnos. Hemos de adaptarnos a la nueva realidad. Y eso va a depender de la velocidad de adaptación. Es decir, si tú te adaptas rápido a la nueva realidad, como le gusta llamar a los políticos, nueva realidad, bueno, pues cuanto antes lo hagamos, muchísimo mejor nos va a ir. Porque eso va a implicar que nos apeguemos a las necesidades que hoy en día tienen los clientes. Porque los clientes van a seguir demandando servicios y van a seguir demandando productos de un tipo o de otro. Pero la gente necesita cosas. Y entonces, al final, hay que dárselas. Hay que darles ese producto. Y no ir con ideas preconcebidas y esto tiene que ser así o asado. No, no. No lo sabemos. Porque estamos en un momento de cambio. Entonces, no sabemos cuál va a ir mejor. Pero lo que sí sabemos es que no te puedes quedar quieto. No te puedes quedar mirando a ver y decir, ay, qué pena, que esto ha cambiado, que no voy a poder hacer lo que hacía todos los días. Eso ya lo sabemos. Esto ha cambiado. Lo estaba hablando con este empresario. Es que ha cambiado. El punto de mira de la gente, el punto de vista de la población, de la visión a medio plazo incluso, se ha transformado y hemos de darnos cuenta. Cuanto más fácil nos adaptemos a ese cambio y más rápido hagamos esa adaptación, mejor nos va a ir. Mejor nos va a ir. Así que no os quedéis quietos. Vamos a intentar buscar soluciones. El verano es un momento ideal porque es cierto que se regalantiza un poco todo, pero al final todos los días puedes sacar tus horas de trabajo, de transformación, de adaptarte a las nuevas necesidades, a las nuevas realidades. Esta tarde hablaba con un empresario del sector estética y hablábamos de... Pues ellos tenían una... Organizaban una de las empresas que organizaban una feria, una gran feria en España y esto, claro, este año no puede ser. Hasta el año que viene, mes de mayo o por ahí, no van a poder hacer la suya, la que deberían de haber hecho este año más o menos en esa fecha, que es cuando la tenían prevista. Claro, ¿qué significa que el año es cero? Cero de faturación, cero de... Para esa empresa de eventos, claro, esa empresa que se dedica a organizarse esa historia. Pero, claro, todo el aporte, todo el reporte, todos los inputs que entraban de esa feria tienen que conseguirlos de otra forma. Y como decía Marcos, hemos de digitalizarnos, es que hemos de adaptarnos a la nueva realidad. O sea, mis comerciales ahora no pueden visitar físicamente a muchos de sus clientes, pero hemos de conseguir ese acercamiento por otros medios y por un medio digital. Y cuanto antes lo hagamos, muchísimo mejor. Y es un poco, es un poco lo que os quería transmitir en el día de hoy. Es quizás subidón de fin de semana, de un día intenso, muchísimo trabajo, pero muy satisfecho de todo lo que estamos haciendo, lo que estamos avanzando, los pasos que vamos dando uno tras otro y bueno, era algo que quería compartir con todos vosotros. Como sabéis, yo recuerdo un día más, nosotros hacemos estrategias de marketing. Intentamos adaptarnos lo más rápido posible a las necesidades de nuestros clientes y buscamos y seleccionamos a los mejores profesionales que tenemos alrededor para hacerlo si necesitamos a alguien muy especializado en un tema o en lo que sea, porque al final es como logramos la velocidad si intentamos ponernos a hacer cosas que no hacemos habitualmente, vamos a tardar mucho más, vamos a tardar en darle la solución al cliente en lo que necesita y vamos a tardar en darles resultados y soluciones y eso es malo para nosotros. Así que, bueno, pues no quiero enrocharme mucho más, pero sí deciros que la velocidad es fundamental para adaptarse, que no dejes de, no te quedes paralizado a ver qué ocurre y que una vez que decidas ponlo en marcha lo antes posible porque cuanto antes sepas si funciona o no, antes podrás dedicar recursos a otra cosa o a esa misma, es decir, si funciona hay que dedicarle más recursos, más inversión, más dinero y si no funciona retirárselos y reorientarlos hacia otro segmento, hacia otra opción, otra vía de negocio, otro punto de vista para que logra los resultados. En fin, un poco más, feliz fin de semana a todos, yo me voy en unos minutos a descansar, a tomar un par de días de familia, de desconexión, de intentar alejarme de los ordenadores, aunque viene conmigo, obviamente, y nada, el lunes sin falta más. Feliz fin de semana para todos. Hasta luego. Hasta aquí nuestro último episodio de Estrategias de Marketing de Marcos de la Vega. Si has llegado hasta aquí, agradezco todos vuestros comentarios o preguntas para mejorar en cada episodio y poder seguir creando contenido que os interese. Estamos en las principales redes de distribución de podcast, Si nos quieres seguir, estaríamos eternamente agradecidos. Siempre, más información en mi página web marcosalavega.com y obviamente en todas nuestras redes sociales. Gracias, hasta la próxima. nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!